...como el título de esta canción, que es... ...te quiero mucho, pero no para todos los días. Ya te llamo yo. Arriba, ¿eh, señora? Arriba, ¿eh, señora? El amanecer sonaba elegante y me dejé de... ...te miré fácilmente, toquete, dije, amé, mujer... ...que quiero tenerte pa' un rato, amé. Sin ritmo, trato, me diviste, me diste, palique, ya lo viste, como primero, entonces... ...la, bla, 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 y claro. ¡Veo! 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 Cuando la luna gira su amor de ruta, cambiamos bala por su... ...que el talento por pelea de gallo se llue en tal... ...de cuello en el sillón, acuérdate por favor de mi pasión. ¡Veo! Soy pura sangre, domina, me cae de... ...que me doy, quiero morir un poco más de ti... ...de la que vienes con herencia... ...que el talento por completa coulegen... ...le sueño en el sillón, acuérdate por mi amigo... ...soy pura sangre, domina, me cae de... ...que el talento por pelea de gallo, que me... ...y quiero morir un poco más de ti... ...de la que vienes con herencia... ...de cuello en el sillón... ...que el talento por Transforma Solpego, mi amio. ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!